Bienvenidos a Marquesina y como cada semana, vamos a hablar de lo más destacado de la cinematografía nacional. Acompáñenme. Arrancamos con Zapatos Rojos. El director de esta historia casi encontró por casualidad al protagonista de esta película. Lo vio en una entrevista televisada y luego fue en su búsqueda. Tacho, te busca la policía. Zapatos Rojos, del director Carlos Eichelmann Kaiser, es un potente filme cuya trama gira en torno a la culpa y la violencia de género. La historia gira en torno a Tacho, un hombre de avanzada edad a quien se le notifica que su hija ha sufrido un percance. Después de 30 años de no hablar con ella, viajará de su pueblo a la Ciudad de México para ver qué sucedió. Para mí el viaje lo que me interesaba es que fuera justo eso, que fuera un viaje físico, el traslado que hace él literal de su pueblo a la capital, pero también un viaje catártico del personaje, un viaje un poco a la sublimación de esa carga, de esa culpa que se plantea en la primera parte de la película. La primera parte de la película se filmó en el norte de San Luis Potosí y es protagonizada por Euskasio Ascasio. El riesgo de poner a un actor no profesional, que aparece el 85% de la película en pantalla, fue muy grande. Tiene estos valores de la gente del campo, sin idealizar un poco la vida rural que tiene sus más y sus menos, si hay algo en el contacto con la naturaleza que te esculpe la sensibilidad de cierta manera, estás como muy abierto a la poesía de la vida, por llamarla de alguna manera. El largometraje tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Venecia y se presentó en Morelia para luego continuar con su ruta de festivales. Y luego vamos de aquí, vamos a Marrakech, que es un festival que me entusiasma muchísimo, es un festival por el que han pasado los autores contemporáneos que más admiro. Carlos Eichermann Kaiser tomó como fuente de inspiración filmes como París, Texas, la literatura de Juan Rulfo y en lo pictórico hace referencia a Goitia, específicamente el caballo famélico. Esa es mi hija. Parte del documental Pobotsu, Noche Blanca, gira en torno a un pueblo sepultado por la erupción de un volcán. Además, retrata las costumbres y tradiciones de la cultura soque. El domingo 28 de marzo de 1982 hizo erupción el volcán Chichonal, localizado en el estado de Chiapas. Los pueblos aledaños fueron sepultados. Uno de ellos fue Esquipulas, Guayabal, donde se desarrolla el documental Pobotsu, que en lengua soque significa Noche Blanca. 36 años después aproximadamente emprenden un retorno a la memoria a ese momento de la erupción a través de una excavación de la iglesia que quedó enterrada en conjunto con toda la comunidad, pero también atravesado por las decisiones en los sueños y por la cosmogonía soque. Este es un esfuerzo colectivo guiado por Ramón, Trinidad y Fulgencia, personajes que nos adentran a las costumbres y tradiciones de la comunidad, pero sobre todo a su cosmogonía. Entre ellos entrelaza estas, bueno, las líneas principales de la película, que además, bueno, ellos fueron impulsando durante todo este proceso en muchos años. Este es un filme que también habla del olvido, el despojo y el abandono. Las consecuencias de la erupción aún están presentes en la comunidad. Ellos regresaron a recuperar su ejido después de que ya había habido varios, bueno, se había vendido su ejido sin que ellos fueran notificados. Había entrado el PROCEDE, que es, bueno, un programa para la privatización de las tierras ejidales, ¿no? Entonces ellos regresan a recuperarlo cuando ya están en este proceso de que se está vendiendo sin su autorización y fundan esta nueva comunidad, que es muy natural y muy, y podemos entender que es como, tiene cierta precariedad, ¿no? Pero también tiene cosas muy, muy valiosas. Pobotsu, Noche Blanca, es un documental plagado de bellas imágenes que da visibilidad a una comunidad que por mucho tiempo permaneció en la sombra. En MX Nuestro Cine tenemos las mejores películas mexicanas e iberoamericanas. Aquí les presentamos Las Imperdibles. La Filmoteca de la UNAM presenta Tepeyac, de los directores Carlos E. González, José Manuel Ramos y Fernando Sayago. Gracias a un gran trabajo de restauración, podemos disfrutar de esta película muda del año 1917, que nos permite explorar las costumbres y tradiciones en torno al mito de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Tras un exitoso recorrido por festivales, Niña Sola, de Javier Ávila, ha logrado conmover al público nacional e internacional. La impunidad, inseguridad y el duelo de una familia convergen en este largometraje documental que retrata los desafíos que enfrenta una familia tras un asesinato que pondrá en duda todo lo que las rodea. En cuanto yo me siento, no sé, pasó por mi cabeza así. Ay, Dios mío, este hombre trae llaves de mi casa. El documental Pies Ligeros de Juan Carlos Núñez ha acaparado los reflectores en múltiples festivales. En la década de los 90, Victoriano Churro y Cirildo Chacarito impactaron al mundo tras romper numerosos récords de atletismo. Años más tarde, siguen corriendo y su leyenda sigue viva. Edmundo Padilla fue de los últimos cineros de Letalpa Silente, y uno muy especial. Siempre exhibió la misma película. Filmin Latino presenta Acme y Compañía, del director Gregorio Rocha, considerada un viaje al pasado histórico de nuestro país. En el México postrevolucionario, las historias heroicas de Pancho Villa inspiraron a la familia Padilla a dedicar su vida a la exhibición y creación de cine que retratará las hazañas del revolucionario. Un proyector de la marca Acme se convirtió en su fiel compañero. Sí, protagonizada por el mismo Francisco Villa y por Raúl Walsh, que hacía el papel de Doroteo Arango, el Villa joven. El hallazgo fue deslumbrante. Había encontrado una película desconocida que reunía en sí misma fragmentos de varias películas desaparecidas. Ya estamos de vuelta y tenemos invitadaso al director de cine, Emilio Mayer. ¿Cómo estás, Emilio? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estás estrenando película recientemente, El sueño de ayer, con un gran protagonista. Cuéntanos un poquito de qué se trata esta historia. Es una historia muy libre, es un viaje en el tiempo, inspirado en Pérez Prado, el gran músico cubano mexicano, porque hizo casi toda su carrera en México. Y quería trabajar con ese personaje, pero quería hacer algo que me permitiera viajar un poco más y sobre todo inventar parte de su vida. Y por eso decidí no hacer un biopic, sino hacer la historia de un Pérez Prado que regresa a la vida, un muerto, un Pedro Páramo tropical, digamos de cierta manera, que regresa y tiene que buscar a... busca a una mujer, busca a una mujer que perdió por tonto. Pero claro, es un personaje que regresa a la ciudad, a una ciudad que no lo reconoce, él no reconoce la ciudad, ve una ciudad un poco en ruinas y este Pérez Prado es Rubén Albarrán. Rubén Albarrán, que nunca había actuado en una película y que hace un papel fantástico porque lleva a Pérez Prado a otra cosa. Es un Pérez Prado del imaginario, que los espectadores no esperen encontrar la vida de Pérez Prado, porque todo lo que aquí se cuenta viene de la ficción y de la fantasía. Entonces es un viaje que juega con el tiempo, que juega con la muerte y donde la música es lo que nos acompaña para que se cuente toda la película. Digamos que es el hilo conductor, pero tampoco vamos a encontrar solo la música de Pérez Prado, ¿no? Hay muchas cosas que hay en medio. Claro, porque la película sucede en la actualidad, 75% de la película sucede en la actualidad y lo que yo quería es que se confrontara a músicas que escuchamos ahora, que van desde el reggaetón a una cumbia, a música popular regional mexicana, boleros, en fin, hay una mezcla musical y me gustaba la idea de que un músico se confrontara con esas músicas y tuviera que sortear, son como obstáculos, un poco las músicas, las músicas lo ayudan a conectarse con un mundo al que le cuesta trabajo conectarse, porque claro, ya no tiene los códigos, pero la música le ayuda, le ayuda y es un personaje como que muy hábil para encontrar el camino, para llegar hasta donde él quiere llegar. Es una propuesta muy arriesgada la que nos presentas, ¿no? Y de pronto hay puristas que dicen, ¿cómo está haciendo una película sobre Pérez Prado de esta manera? ¿Cómo sorteaste justamente esa pregunta? No, bueno, no es sortearla, es una decisión, la otra decisión es una decisión mucho más cómoda y siempre va a haber una crítica, de todos modos, porque tal vez no cumplimos las expectativas de una manera y me pareció mucho más interesante tomar ese riesgo de contar una aventura totalmente libre, donde lo que sucede puede parecer inverosímil, pero como es un sueño y este personaje es un muerto, se abre el espacio. Entonces, ahí ya estamos jugando con muchas cosas que ya no responden a la realidad. No me interesa la realidad, ni en la ficción ni en el documental. En los documentales tampoco es algo que yo busco. El documental que en un principio cuenta, la verdad, a mí me interesa como un espacio poético y como un espacio imaginario y la ficción creo que es lo mismo para mí en mi acercamiento, en lo que me gusta. Justamente, tenías un rato sin dirigir una película de ficción, antes habías hecho tres documentales, uno creo que incluso con coproducción, aquí con el Canal 22, el de Teodoro en concreto, si no mal me equivoco. Y cómo ha sido para ti justo regresar a contar una historia de una manera diferente, donde todo se construye. En el documental construyes también, pero con otros elementos. Lo que aquí es fantástico es construir con personas, tanto por la parte técnica como con los actores. Y yo he seguido haciendo ficción, he hecho muchas series, pero sí, yo ya necesitaba hacer cine y hacer cine es otra historia. Hacer cine es otra historia de exigencia, de tiempo y creo que también hay que arriesgar más. Entonces tenía ganas de arriesgar más con todo lo que eso implica. Arriesgaste con Rubén Albarrán y la coprotagonista también es una chica que nunca había actuado. Cuéntanos un poquito de ella y por qué decidiste. Ella se llama Micaela Monette, es una venezolana, yo quería que ella fuera una cantante. Entonces hice un casting. El Instagram se convierte en un espacio fantástico para buscar cosas. Y es lo que hice, busqué Instagram y las redes sociales. Quería ver cantantes latinoamericanas y hice un casting latinoamericano. Y esta chica, Micaela, respondió o me dio lo que yo buscaba en términos de... Hay muchas escenas de baile en esta película. Yo quería que hubiera muchas escenas de baile y creo que hubieran sido más difíciles con una actriz. Los músicos están acostumbrados a expresarse con el cuerpo de una manera evidente. Rubén lo conocemos, sabemos que es alguien que domina la escena. Y aquí de cierta manera el Pérez Prado se convierte en un Pérez Prado Rubén Albarrán. Hay una fusión ahí. Y con ella también buscaba un poquito eso y creo que aporta una cosa fantástica o al menos lo que yo quería. Y ella también tiene en la película varias... Canta, o sea, no hace lip sync ni nada, sino que son canciones de ella también. Entonces quería aprovechar esa parte musical. Entonces sí, los dos actores principales junto con Benny y Emanuel, que acompaña a este trío, pero ellos dos nunca habían actuado. Y esta fusión con todos los demás actores, que hay actores confirmados que los acompañan en sus encuentros, es algo que funcionó muy bien. Y nunca sentí una, sobre todo con Rubén, que estaba presente todo el tiempo, nunca lo sentí perdido. Al contrario, él supo muy, muy bien adaptarse y estar a la altura de Blanca Guerra, de Ofelia Medina, de Arcelia Ramírez, de todos los personajes que se le iban apareciendo. Así es, ya mencionaste a Blanca Guerra, que tiene un personaje particular dentro de historia. Es como una especie de ente, de divinidad. No sabes muy bien para dónde va y que hablabas del baile, te lo decía en algún momento. Vemos a esta gran actriz, que en su momento fue de alguna manera considerada una de las actrices más hermosas y más talentosas de nuestro país. También la pones a bailar en esta película. La pongo a bailar y no la pongo a bailar mambo y cha-cha-cha, sino una música moderna, una especie de trap francés que me encontré por ahí, que se me apareció. Y de verdad haber tenido a Blanca y Ofelia fue fantástico en esta película, porque son apariciones muy precisas que hacen ambas, pero que cuentan muchísimo. Son unas bellezas y son unas actrices espectaculares. Entonces, cambian todo y aportan muchísimo. Así es. Oye, me gustaría que me hablaras también justo del retrato de la Ciudad de México. O sea, evidentemente la Ciudad de México ha sido infinidad de veces retratada en el cine, pero ¿cuál era tu visión para esta ocasión, para este justo personaje, damaso que regresa a este país, a esta ciudad caótica, y que ha cambiado radicalmente con el paso de los años? Ha cambiado mucho y la vida en la noche cambió mucho desde el temblor del 85. Muchos lugares de noche, los cabarets, muchos cabarets que había, espacios antros populares, muchos desaparecieron físicamente y otros se fueron difuminando con un cambio que hubo. Y era algo que quería retratar y nos tocó también un poco la pospandemia. Es decir, todavía nos tocó una ciudad detenida en el tiempo, con poca circulación. Entonces, la ciudad fue un cómplice absoluto de este rodaje. Fue una ciudad que nos ayudó mucho. Y claro, es difícil hablar de la ciudad como si fuera una persona, pero es un retrato de la ciudad el que se hace. Y yo quería también que Pérez Prado se confrontara a una ciudad un poco en ruinas, al menos en algunos lugares, que todavía existen, que fueron lugares de Pérez Prado, que están ahí, pero que ya no funcionan, que están tapeados con letras caídas y que están ahí como memorias todavía de algo que existió. Y es lo que es muy fuerte, esos lugares no desaparecieron, están todavía ahí detenidos en el tiempo. El tiempo es un elemento también muy, muy presente en la película. Entonces, eran cosas que se fueron como juntando y que me parecían importantes en el trayecto de este personaje que tiene que llegar a encontrar una mujer y que se encuentra con una ciudad que ya no lo reconoce. La película ya está en plataformas digitales, pero también va a tener un estreno en salas cinematográficas que vale la pena verla. Así la filmaste para que se viera en grande, ¿no? Se disfruta muchísimo más. La experiencia colectiva del cine, y parece un rollo que siempre repetimos la gente que hacemos cine, pero es verdad. Ver cine es una experiencia que vivimos en una comunidad, puede ser la familia, el vecino, gente que no conocemos. Hay algo ahí mágico que opera cuando hay magia que hace que la vivamos de una manera más fuerte. Cuando vemos cine en casa es muy bonito también, es muy fuerte, lo apreciamos, pero es un acto individual. Y esa experiencia colectiva es la que hace que el deporte tenga esa cosa tan poderosa. La música, un concierto musical, hace que somos muchos viviendo algo en un momento preciso, en un lugar preciso. Entonces, cine, absolutamente hay que defender el cine porque la pantalla tiene una magia espectacular. Para terminar, ¿volverías a trabajar con Rubén Albarrán? Claro que sí. Esa parte fue una aventura tan bella con él, ir creando esa complicidad que se dio, que fue muy, muy bella. Y sobre todo es alguien que tiene un humor que yo quería que tuviera el personaje de Pérez Prado. El humor para mí es algo muy, muy importante. Y este Pérez Prado imaginario que hicimos es un Pérez Prado también con mucho humor que siempre se enfrenta a todo lo que tiene. Y Rubén aportó mucho en eso, ¿no? Así es. Emilio, solo nos gustaría agradecerte muchísimo que ha estado aquí con nosotros. Un placer, como siempre, de estar acompañándonos. Gracias. Gracias por la invitación. Y a verla en el cine y a ver películas, no solo esta, a ver películas en el cine. Bueno, pues ahí lo tienen. Y Rubén Albarrán, si estás viendo esto, aquí tienes ya un director de cine que quiere trabajar nuevamente contigo. Nosotros regresamos en un momento más. Esto es Marquesina. Ya estamos de vuelta y ahora vamos a platicar de una película que habla sobre la fraternidad mexicana. Nuestro país dio asilo político a muchos hermanos latinoamericanos que salieron huyendo de sus países de la dictadura. 14 hombres armados irrumpen en casa queriendo llevarse a mi papá. Y ahí empezó el exilio. En los años 80, México se convirtió en uno de los países que dio asilo a perseguidos políticos que huían de las dictaduras de sus países. Muchos de ellos habitaron en la Villa Olímpica, un lugar que se convirtió en símbolo latinoamericano. Había un clima de fiesta y al mismo tiempo la sensación de que se llegaba aquí un poco mutilado. Y es la paradoja. Y nosotros los hijos vivimos una vida muy particular porque vivíamos en el sur de la Ciudad de México principalmente. Pensábamos que éramos sudamericanos y sin embargo vivíamos en México y vivimos todas nuestras infancias en México, enteras. Yo, por ejemplo, desde que tenía un año hasta que tenía 13 años. Yo lo recuerdo con todo el amor del mundo. Pero no por opción. Reza el documental que el retorno de los padres es el exilio de los hijos. Si pudiese volver, se iba a volver. Cuando volvieron las democracias al cono sur y nuestros padres empezaron a volver a sus países de origen, a nosotros también nos tocó volver. Y cuando pisamos tierra cono sureña, nos dimos cuenta de que nosotros tampoco éramos de ahí. Y ahí nos decían mexicanos. Y ahí se generó todo un conflicto identitario porque nosotros que pensábamos siempre volver a un lugar, un día nos dimos cuenta de que no estábamos volviendo, de que nos estábamos yendo. Y ahí empezó el exilio. En ese sentido, esta historia es una película muy latinoamericana, pero también muy mexicana. La Villa Olímpica, lugar que da título a este documental, es un espacio muy simbólico, cargado de fraternidad y compañerismo desde su creación para las Olimpiadas de 1968. Y al mismo tiempo, la sensación de que se llegaba aquí un poco mutilado. La Villa Olímpica, como ese espacio de pertenencia de los que no tienen lugar, de los que no tienen una patria concreta, me parece muy valioso. Porque yo creo que hay que generar en el mundo más lugares que signifiquen y que den esa posibilidad de ser y de crear una identidad. Significa reconstruir un hecho trágico que significa para una persona, para una familia, para una comunidad. Villa Olímpica es un documental cargado de nostalgia, de recuerdos y múltiples referencias históricas, puestas sutilmente. Un trabajo que conmueve y de alguna manera nos une como latinoamericanos. Que más que un exilio, es un destierro. La Cineteca Nacional ofrece una oportunidad única de celebrar el centenario del cineasta italiano Pier Paolo Pasolini. Organizaron un ciclo con muchas películas en versiones completamente restauradas. La Cineteca Nacional celebra el centenario de Pier Paolo Pasolini con una retrospectiva. Creo que es un muy buen recorrido por un cine, pues que hace bastante tiempo que no se ve en una sala cinematográfica y en buenas condiciones. Este ciclo, conformado por 12 títulos, se realiza gracias a la colaboración del Instituto Italiano de Cultura y a la Embajada de Italia en México. Para esta ocasión, la Cineteca de Boloña nos ha dado, nos ha ofrecido, las versiones restauradas de las películas de Pasolini. Así que podremos disfrutar la visión de esas películas con una excelente calidad visiva y también sonora. Pier Paolo Pasolini fue un hombre multifacético que incursionó como poeta y luego como novelista. Incluso tuvo una faceta como antropólogo. Como cineasta fue controversial ante el ojo público debido a su gusto por el fútbol, su ideología de izquierda y por ser abiertamente homosexual. Vamos a encontrar desde las primeras películas, digamos, entre neorealistas y postneorealistas de Pasolini, como Acatone, Mamá Roma, El Evangelio según San Mateo, hasta las obras ya de un tono totalmente diferente, mucho más, si se quiere, populares, festivas, como de Camerón o los cuentos de Kant. Paralelamente, el Instituto Italiano de Cultura prepara la presentación de una novela gráfica y la exposición fotográfica Larga Avenida de Arena. Es el título que se da a una colección de imágenes que colaboradores de Pasolini a lo largo de su carrera hicieron del maestro. O sea, fueron retratando a Pasolini durante el rodaje de sus películas. La retrospectiva de Pierre Paolo Pasolini ya arrancó en la Cineteca Nacional y concluye el 23 de diciembre. Y con esto nos despedimos, no sin antes invitarlos a que se queden un ratito más porque vamos a proyectar la película La Habitación, compuesta por ocho historias. Todas se desarrollan en el mismo lugar, pero en diferentes momentos históricos de nuestro país. Yo me despido, soy Julio López, esto fue Marquesina. Nos vemos la próxima. la próxima. We'll be right back to you next week. �� Gracias por ver el video.